Siempre para producción en karma Tantas limeñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limpeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limpeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las limpeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó